Las tortas mexicanas fueron consideradas en el top 100 de mejores sándwiches del mundo, esto según Teistatlas, el sitio web especializado en gastronomía internacional. En la lista de los 100 mejores sándwiches del mundo se encuentran Ban Min de Vietnam, en segundo lugar Tom Big Dogner de Turquía, en tercer lugar Zawarma de Líbano y en cuarto lugar las tortas mexicanas, seguidas del rollo de langosta de Estados Unidos y el sándwich de Lomo en Argentina. Las tortas mexicanas que se encuentran en el cuarto lugar del ranking de Teistatlas son las que se preparan tradicionalmente con un bolillo crujiente hotelera y que además llevan pollo, puerco o res. Generalmente esta receta se acompaña de aguacate, jitomate, queso, frijoles, chiles y lechuga. Más abajo en la lista podemos encontrar las tortas ahogadas de Guadalajara en el lugar 43, los molletes en el lugar 57, las semitas poblanas en el lugar 62 y los pambazos en el lugar 66. Si quieres ver el listado completo puedes entrar al sitio web de Teistatlas. Recuerda también que este sitio también tiene algunas recomendaciones de los sitios donde puedes probar los mejores platillos de esta categoría. Sigue escuchando información útil en Nuno TV.